¡Suscríbete al canal! ...de los libros escolares como para el personal de las instituciones educativas que infringen los parámetros de calidad establecidos por el Ministerio de Educación. Vamos a recorrer un poco primero qué cosa es lo que está establecido hoy la ley en términos de proceso y de calidad. ¿Qué cosa es lo que existe ahora? Bueno, a raíz de que surgieron muchísima, mucha informalidad en lo que es la selección de textos, la elaboración de textos. Aparecieron muchísimas editoriales informales que sacaban, copiaban, sacaban de acá, copiaban acá y lo sacaban al mercado, sin tener en cuenta la calidad de los textos que deben llegar a los niños, sin tener en cuenta el nexo que debe haber de ciclo en ciclo o el cartel de secuencias, sin tener en cuenta parámetros que establece, que ya establecía la ley. Como no había un control, no había una regulación, y cuando no todo lo punitivo, cuando no es punitivo, hacen lo que quieren. Entonces es que se dio una cantidad de textos mal hechos, mal informados, y que lo utilizaban hasta los colegios estatales, como ha sucedido últimamente. A raíz de eso es la que se toma un poco de conciencia en esto. Porque ya también algunas editoriales establecidas, conocidas, también caían en el mismo error. Entonces a raíz de eso se saca la ley 29.694. ¿Eso se da cuándo? Eso se da en el año 2011-2012. Ok. ¿En la cual se le transfiere...? En la cual se establecen los parámetros de calidad para la confección de un texto a las editoriales. Pero todavía quedaban algunos vacíos. A raíz de eso se da la modificatoria, la 29.839. Esa ley sí complementa todos los parámetros de calidad que debe de tener un texto para que salga al mercado. Y en esa ley también establece la forma cómo los colegios, cómo los directores, cómo los promotores, cómo los profesores, deben de seleccionar un texto para que llegue a los niños. Ok. ¿Y esta forma era con la participación...? Bueno, anteriormente no. No, no, con la modificatoria. Con la modificatoria. Ahora hay una participación directa del padre de familia. Ahora, esta ley lo que hace... A ver, es padre de familia y... No es un todo. No solamente padre de familia. Y el... Director y profesor. Exactamente. Y el personal del colegio. Entonces eligen, en función de las recomendaciones que da el colegio, los padres de familia participan en la selección del texto. En función a la ley. En función a la ley. ¿Qué sucede? Claro. Pero, digamos, llegan las editoriales al colegio, presentan sus ofertas, este... y los padres con el colegio hacen una selección final de con qué texto van a trabajar. Lo primero que tienen que hacer los directores es lo siguiente. Si me llega una editorial a ofrecer sus textos, lo primero que tengo que ver es si este texto cumple con el 100% del parámetro de calidad que exige la 29.839. Primero. Segundo, tengo que informarme si este texto está inscrito en la Cámara de Libros. Si tiene autoría, si está legalmente registrado. En tercer lugar, tengo que revisar ese texto con los profesores de especialidad para ver si cumplen estrictamente lo que dice la ley. No. Por ejemplo, tiene que cumplir con el 100% de la ley 29.694, sumificatoria. Tiene que cumplir con los indicadores de calidad exigidos por el Ministerio de Educación. Tiene que incluirse en esos textos temas que promuevan la identidad regional y nacional. Una pregunta. Como por ejemplo, en los textos anteriores, por ejemplo, usted es joven. Gracias. Usted no ha vivido el 100% de la época del terrorismo. Bueno, no. Bueno, y si lo ha vivido, ha estado muy pequeño. Nosotros lo hemos vivido en carne propia. Entonces, es por eso que surgen estos grupos de defensa, no como el... Le entiendo. Una pregunta, pero digamos, están las normas, estos parámetros establecidos por el Ministerio. Perfecto. Entonces llega el colegio y en función de esos parámetros se evalúa si el libro cumple con ellos o no. Tiene que elegir tres o cuatro textos. Pero, ¿previamente el Ministerio o alguna entidad supervisora se ha encargado de verificar que esos parámetros son cumplidos por la editora? Por supuesto. Por eso tiene que estar inscrito en la Cámara de Libros. Pero en la Cámara de Libros, ¿quién supervisa que el libro cumple con esos requisitos? El Ministerio de Educación. Ya, o sea, todos los libros pasan por el Ministerio de Educación. Todos los libros tienen que pasar por el Ministerio de Educación y tienen que cumplir. Ya, ok. Pero a pesar de eso, el año pasado se presentaron problemas con algunos textos escolares. Ah, es que, desgraciadamente, acá en el Congreso se da muchas leyes, pero es un saludo a la bandera. Y es por eso de que ahora, con la modificatoria 29.839 y la resolución ministerial 0304 del 2012, que es del Ministerio de Educación, da también facultades a Indecopi. Ok. Para que él sea el ente regulador, para que pueda ir a los centros educativos, para que pueda ver si es que todo esto ustedes cumplen con lo que exige la ley. O sea, Indecopi se va a encargar de... O sea, se está encargando ya. Se está encargando desde ya. Ok. Y en el caso de incumplimiento de esas normas, ¿cuál es la sanción? Ah, bueno. Ahora sí, si es que las editoriales o los colegios no eligen adecuadamente los textos que cumplan con el 100% de esta normatividad, ahora sí le aplican las multas y se lo van a aplicar, que son de 10 a 50 UITES. Que son más o menos... 180 mil, 200 mil soles. Y a un colegio emergente, un colegio ahora, por decirle el 80% de colegios que son emergentes, que tienen una economía entre 150, 200, 300, 350 alumnos, y en que sus pensiones, vamos a decirle, que no sea de élite, sino que sea de un término, de una economía media-bajo, que sus pensiones sean entre 200, 250, 180. Una multa de eso, no la pida. Claro. Lo quiebra. Claro. Ahora ahí hay que ver también la capacidad de... porque esos lugares de repente son los lugares en los cuales, en las zonas urbanos marginales o en las zonas rurales, donde Indicopi más difícilmente va a llegar. Exactamente. Entonces, claro, al final, las zonas más pobres terminan siendo las que pueden terminar todavía estando más desprotegidas. Pero no crea usted, ah. Desde el año pasado, este año, Indicopi ha bajado a los colegios, justamente de las zonas... O sea, ha comenzado por esos lugares. Y hay casos de... Sí, hay casos que se han untado a muchos colegios ya de editoriales. Hay editoriales que han sido multadas con una cantidad fuertísima. Y a mí me parece bien. No, sí, claro. ¿Sabes? Me parece bien porque yo pienso de que con la educación de la niñez y de la juventud no se puede trabajar. No se puede jugar. No se puede trabajar. ¿Cuántas editoriales hay en el mercado que se dedican a la producción de libros con fines educativos? Bueno, ahorita hay muchísimas. Ahorita, por ejemplo, tenemos Corefo, tenemos MyBook, tenemos Grandes Libros, tenemos la que sigue permanente Coquito. Tenemos un montón de editoriales. Tenemos editoriales San Marcos, Santillana, que son inclusive extranjeras. Ahora, porque yo lo que quería era lo siguiente, digamos. De repente el mercado debería regularse no solamente imponiendo la supervisión y la sanción, sino diciendo ya. Si una misma editorial cumple... O sea, de pronto hay tres sanciones, cuatro sanciones en punto de libros diferentes, simplemente quede prohibida de participar en este mercado. O sea, ¿por qué darle una oportunidad a que sigas y estás jugando justamente con la educación de los niños y de la gente de menores recursos? Ah, bueno, pero a eso apunta, porque las multas que caen a las editoriales... Ah, usted dice que con la multa eso va a ser que... No, porque supongamos que usted es un empresario que ha empezado en el rubro de educación, confesión de textos, donde usted ha hecho una inversión X. Empieza y las multas para la historia hablan desde 400, 500 millones de impositivas tributarias. Son un millón, dos, tres millones de soles lo que habrá. Ya, ok. O sea, que la multa lo que va a hacer es desincentivar, primero, que cualquiera quiera atreverse a hacer textos escolares. A hacer textos sin que cumplan esto. Sin cumplan eso. Los parámetros de calidad. A los que ya están ahí, haciéndolo mal, pueden meterlos en un problema económico. Entonces, las editoriales tienen la ventaja, por ejemplo, de contratar a universidades de prestigio para que puedan validar sus libros. Y entonces creo que eso daría una mayor confianza a los directores, a los profesores, ¿no? Para que puedan elegir sus textos. ¿Eso está pasando ya? Ya. ¿O pueden hacerlo? No, no. Ahora se exige eso. Las editoriales tienen que validar sus textos con universidades de prestigio. ¿Todas las editoriales? Todas las editoriales. Y aún así, hay libros que... No, bueno, a partir de ahora. Anteriormente no sé si recibe. Pero, por eso, ¿a partir de qué fecha ha comenzado eso? Desde el 2012. Ya, ok. Pero entonces, pero si Indicópio solicitó sanciones recientemente, quiere decir que hay libros validados por universidades que inclusive... No, ha habido libros que no han estado, bueno, en letra. Vamos a ver si ha sido cierto. ¿Qué cosa? No, que dicen validado por toda la universidad, pero se han encontrado errores y por eso han sido multadas. Claro, lo que pasa es que considerando que en general el sistema educativo en general tiene un problema... Es un complejo, también es complejo. Claro, o sea, porque si usted me dice que cualquier universidad puede validar, ¿o hay un grupo de universidades? No, no, no. Por universidades de prestigio, dice el... ¿Y quién? ¿Pero quién establece? Bueno, yo asumo que deben ser las universidades que tengan experiencia en esto, por decirle la San Martín, por decirle la Católica, por decirle San Marcos. Ya, pero, o sea, ¿la ley lo establece así como universidades de prestigio o establece cuáles pueden ser y cuáles no? No, bueno, no establece cuáles. Ya, pero, digamos, debería... Debería validar por una universidad, por ejemplo, la Católica. No, 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 no. Pueden ser varias, pero digamos, incluso la universidad debería pasar por un proceso de validación, de que esté en capacidad de certificar esos textos. De certificar un texto, claro. Este, claro, porque si no es... Si no sería un saludo de la bandera. No, agarro como editorial y le digo, oye, voy a la universidad que yo sé que tampoco tiene mucha capacidad y que lo va a firmar. Sin exigir los requisitos que... Claro, que establece la ley. Que debe cumplir. ¿La multa es solamente para la editorial o también para el colegio? No, para el colegio. La multa viene desde... La responsabilidad es compartida. Desde la editorial, promotora de colegios particulares, director y los profesores. Los profesores también son sancionados, los que participan de la... No, la sanción. La sanción es directamente al colegio y a la editorial. Pero si al sancionar al colegio, cierran el colegio... Ah, bueno, claro. Ahí todos... Todos, todos son... Todos cierran. Bien, ¿hay algún cambio que se requiera adicional para mejorar el proceso, el sistema? ¿Usted cree que ya con esto...? No, yo pienso que... Yo agradezco a ustedes más bien porque... Si bien, cierto, esta ley es buena para mejorar la calidad de educación, pero lamentablemente está siendo poco difundida. Y entonces, puede darse el caso que haya colegios que no tengan el conocimiento pleno de los alcances de esta ley y puedan caer en falta. Entonces, cuando se da una ley, ¿qué se tiene que hacer? Difundir que lo conozcan, que lo conozcan todos. Y de lo que usted está viendo, ¿hay colegios que no tienen la menor idea de esto? Hay colegios que no tienen la menor idea de esto. Porque no se difunde. Yo sugeriría que el Ministerio de Educación llame a una capacitación a los directores para indicarles cuáles son los procesos para la selección de un texto. Los procesos son, en primer lugar, que el director tiene que asegurarse que ese colegio cumpla el 100% del índice de calidad, de acuerdo a como establece la 29.839. ¿Y una forma de hacerlo es ir a una buena universidad y que esa universidad se encargue de validar que efectivamente sucede? Podría ser una, podría ser una de las formas, pero para eso también tienen los profesores de especialidad. Porque si yo le doy un libro, un libro de matemática, usted de tal grado, usted es matemático, usted lo revisa y va a ver si es que no hay errores y si cumple con los requisitos que dice la ley. Y una vez que tengan los tres, los tres o cuatro editoriales, ellos tienen que firmar un acta, donde cuando vayan los entes reguladores muestren, ¿no? Se eligió el texto bajo este acta. ¿Quiénes son los responsables? Director, profesor, promotor. Ok. Bien. Muchas gracias por haber estado acá. Espero que hayamos ayudado un poco a difundir ese tema. Gracias por haber ayudado a usted porque creo que de esta manera vamos a ir aportando... Claro, y la idea no es que los que, digamos, cierren colegios y que... No, es una idea. La idea es mejorar la calidad de educación. De edición de textos y... Por supuesto. Y por todo porque son el material didáctico con lo que chicos trabajan día a día. Bien. Y justamente sobre ese tema vamos a conversar en el siguiente bloque porque va a estar con nosotros Mariel Rentería, que es miembro del Comité Organizador del CAE Educativo. Todos los años se realiza este CAE organizado por IPAE y vamos a conversar con ella sobre qué novedades trae este año. Muchas gracias por haber estado acá. A usted. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y regresamos.